habla con el sifu jangui o miriad bueno la aldea de alguna información del tema de cada leo misión seguida registro con los datos sobre misiones además de los tutoriales y de los anteriores misiones principales secundarias ok listo no importa vamos a hablar con el sifu jangui serán amigos o amigos de los digitales así conocerás la respuesta y creo que sí vamos a marcar el territorio aca chame miadon es un camino a esa puerta, si vas allí lo mejor haces una entrada Se dice que hay una guerra y no se fienden a los ex-crimes. ¿Dónde puede encontrar el Sifu? No sabes si el Sifu va a tener el tiempo gratificante y te va a dejar pasar para averiguarlo. Bueno. Cuidado, creo que la unidad de las tribus es la mejor forma de restaurar el paz. Tiene lógica. El Sifu es convencido de que derrotar a los comerciadores del mundo y salvar el árbol de la vida es la única forma de hacer el mundo un lugar mejor. Se presenta como el Sifu. Se presenta como el Sifu. Pero él esperaba que te aparezca. La noticia de un vigilante ronin en un cruzado cruzado en la gran puerta de la caja de Bunker 101 ha precedido a ti. ¿Un vigilante? Te prefiero ponerte parte de Caduco contra el coronel del Bunker 101. Parece que quieres ayudarte después y es algo que tenéis en común. Claro. De que has vuelto por alguna razón en el complejo y que has decidido venir aquí. No hay algo sobre tu espíritu que realiza a tus recuerdos. Aún nota que tienes buen corazón. Dice que a veces un recuerdo puede revivirlo. No ha pensado en tu mamá. No ha pensado en tu mamá. No ha pensado en tu mamá por años. Y fue uno de los discípulos de Wung Fu originales. ¿Tu mamá inventó el Wung Fu? El combate desarmado de los 6 armas. El bombo en el shiruken, el arco alabar, el lomshaku, el gancho y la carne. El Sifu dice que es hora de soltar el pasado. Al menos para ahora. El trinquea azota la tierra y regala por tu parte. Y hay rivales en todas las direcciones. ¿Qué? Miriad quiere unidad entre las tribus. Su objetivo es un entendimiento de la palabra buena. Dice que tiene que haber una oscuridad para que la luz pueda demostrar su pura oponencia de todos. Y promete que esto ocurriera si les ayude a unir a las tribus. Derrotar a los devoromundes y salvar al mundo de la vida. Sí, más vale. Aliarse con los miriardes. Quieren unir a las tribus, derrotar a los devoromundes y salvar al lado de la vida. El objetivo del juego será salvar al lado de la vida. El destino de los Sifu rivales está limitado a unir o someter. El destino de los Sifu rivales está limitado a unir o someter. Sí, uniré. Tiene lógica. Él podría solo esperarte que tú lo haces. Y es agradecido de que sabes lo que es correcto. Ese es un signo de fuerza. Si algo equilibró las balanzas sobre el contigo de su lado, está convencido de que puedes unir a las otras tribus. La primera a la que deberías obligar es a la tribu Jagni. ¿Obligar? Los miriardes fueron puestos aquí para cumplir ciertos propósitos. Las miriardes fueron colocados aquí para el control del destino. Estos necesitan una mano firma para desviarla allí. Como que no van a ir y decir unirte y se van a unir de por sí. A la fuerza de las que se le unen. No tienen opciones y se encuentran en remor. Incluso los que desean la paz han sido forzados a prepararse para la guerra. Los suyos ya no tienen opciones. Al menos están en paz. Ojalá hubiera otra forma. Lucha con el enemigo. Cuando se amenaza la subprovincia no queda más remedio que ir a la guerra. Son puestos de once enemigos que tu tribu necesita controlar. No tienen opciones de control. Él dice que te regretas de no estar en su lado. La única manera en que aprendas sus secretos, Wung Fu y el arma de la tribu ahora, es si lo derrotes. Y eso nunca sucederá. Bien. Espero que le digas con clemencia. El resultado de la guerra está en tus manos. El resultado de esta guerra es a ti. Si no tienes miedo, no te pueden quitar la fe. Recupera los puestos de avanzar del rival y gánate el derecho a landir el arma de la tribu. ¿Puedes desafiar a Shifu para unir a su trigo con la tuya y dejar que los nuestros compartan la tierra nuevo? Compartir la tierra de los que eras y todos parte de la misma tribu. Si no tienes que previar, los discípulos se volvieron uno contra el otro y formaron sus propias tribus. Ah, bien. Tiene sentido. Ver teletrar recuerdos de la vieja aldea. Tienen unidad entre tribus y su objetivo es la comprensión del bien común y el establecimiento de un código nuevo. Y establecer un código de honor. De todas formas, las memorias que tienes con tu familia son fuertes y a veces pueden correr bien. Pasar por la vieja aldea de camino del primer posto de avanzar real puede ser de acuerdo. Pasar la vieja aldea de camino del primer posto de avanzar real puede ser de acuerdo. ¿Qué familia? Si me cuentas algo de familia. Pero puedes sentir el silencio de algo perdido. Puede sentir el silencio de algo perdido. Bueno, tiene lógica lo... Lo que dice este... Tiene lógica lo de esta tribu. Acá hay una caja. ¿Se puede robar? Vamos a ir piqueando todo lo que haya. ¿Se puede hablar con esta gente? Creo que Lobo es increíble. Luego hablamos. Oh! ¡Oh! Nunca hay más cajas. Que podemos ir piqueando. Atravisa la cueva. Oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Supuestamente ya estamos yendo Para allá, bien Todavía no voy a poner puntos Los sí puntos, eso Porque voy a ver qué es lo que me conviene Y después voy a ir agastándolo Todos de golpe Atraviesa la cueva Visita la ley de tu infancia Supuestamente debe ser todo por acá, ¿no? Un cojo No siendo los va perjudicadoramente En especial los moncojos Unos seres deformes Ah, bien Oh ¡Vamos! Si le pegamos al circulito rojo Creo que pegamos crítico me parece Nivel 3 Interactuar Recogemos todo Subimos de nivel y acá hay un cofre Parche de salud Vamos a ir a la aldea de mi infancia El tiempo está perdido en este lugar Pero es evoca una sensación Hay algo especial Dejando a ti cerca Vamos a marcar el territorio acá Bien, te voy marcando ya todos los puntos para teletransportarse Cuando el tiempo pasa Las memorias se abren Y a veces las sentencias cambian No es sobre quién eres Es sobre quién te vas a convertir Esta historia es mucho de nuevo Ah, y ahí vuelve ese chiquitito de nuevo Echos de un tiempo perdido Como un susurro en el viento Aquí hay alguien que toma cada día como viene ¿Cómo estás hoy? Mejor ahora que has preguntado Goop dice Uy ¿Dónde has estado? Y espero que hayas estado en el lago practicando natal Me gustaría Emprender a dormir con no sabes lo que haces Pero por suerte él está aquí para ayudarte ¿Es el orquídeo? Él cree que debes saber realmente cómo nadar por ahora Me gustaría mucho Y él será honrado Cuando nadar Puede ser que lo me... ¿Qué? ¡Ah! ¡A la mierda! Puedes nadar en la mayoría de las aguas En aguas muy profundas Pierdes energía aquí lentamente Y cuando te quedes sin quit Te ahogarás Nada de vuelta, Goop ¿Cómo va nadando? Es muy kawai Él dice Eso no fue tan malo, ¿no? Al menos se hace como nadar Que si no nadas te ahogas Mucho más Seguiré intentando Grandes cosas gordas en que nunca dejes de intento Espero que tú estés entre ellos Estoy probando esto a ver si me da alguna habilidad o algo de eso Necesitas pasar más tiempo con el charco Solo es así aprender Esa es la única manera que nunca aprendes cómo nadar Intentar empaparme mejor de las instrucciones No puedes nunca probar demasiado No puedes estar muy difícil Siguiendo como cuando a tu mirada Lo que es tan cansado Parece que te olvidaste algo Te prometiste que te entrenas con ella antes de la mañana Es hora de irse Es hora de ir Tengo muchas ganas La dedicación al entrenamiento es importante No puedes confiar solo en el hecho de que Wong Fu está en tu sangre Deberías saber que la práctica hace al maestro. Tienes razón. Tienes razón. Tienes que seguir trabajando en ello si quieres ser bueno en ello. Ella te verá en la torre de la ciudad. Ella dice que eso es bueno. Con una pasión para aprender... Aquí hay otro cara familiar con muchos en su mente. Pregunta cómo te sientes hoy. Su único interés cuando crea es que lo que viene a hacer es realmente útil. Por suerte, recoges y saltar con una cosa que está haciendo. Es feliz de escuchar eso de alguien que es parte de la generación que viene. Deberías buscar cosas que son reciclables. No debería tardar demasiado tiempo para encontrar. Reprovechar. Pero se nos va a parar el tiempo para entrenar con mamá. Rebuscan la pila. Este debe ser un... Un tutorial del tema del reciclaje y... De los ítems de dropeo y esas cosas. No sé si. De los ítems de dropeo. Este es un hombre. Se me importa por todo lo que se encuentra en su época. Se puede trabajar con hermosas con casi cualquier cosa. Y pregunta si sabes cómo hacerlo. De los ítems de dropeo y esas cosas. Se dice que pocos están dispuestos a hacer cosas pequeñas, pero yo hacer suficientemente puede marcar la diferencia. Me encantaría enseñarte a superciclar y la chatarra que has encontrado es un buen punto de partida Ahí está Esta introducción de creación ahora de crear Aquí puedes modificar armas y armadores que tengas O si te aventuras a hacer algo más creativo También puedes fabricar armas totalmente nuevas desde cero Con las partes adecuadas puedes crear tus propias armas Para empezar a crear tu arma primero elige la base Esto definirá que clase de arma vas a crear Existen tres tipos de armas cuerpo a cuerpo Machaque, tajo a una mano y tajo a dos manos Creación empuñadura Perseguir que endorme, selección empuñadura Prepará Plancha Empuñadura Selecciona la empuñadura que quieres para crear tu arma Ah, ok Que esto le va subiendo el daño supuestamente Y mientras más caro más daño hace Dos manos tajo Pero esto no quiero, esto yo No quiero armas de coso Pero qué sé yo, qué empuñadura quiero Dos manos tajo Pero no quiero de dos manos tajo Impresionante Vara Y esta es la más cara Pulsa F Pulsa F Pero no quiero un arma de dos manos Pero se pregunta por qué has decidido crear un arma Después de un arma ¿Qué es lo que has hecho? ¿Lo he hecho? Lo he hecho como era considerado, y te ayudará a sentir que la maldita ¿Qué es lo que has hecho? 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 Lo que me parece que la mía a usar su paciencia. ¿Sabes que no le gusta esperar por ti? Quiere verte en el cuadro de la ciudad. Entonces tienes una buena excusa. Tienes una responsabilidad para reventar nuestro país sobre la naturaleza y el ambiente. Es tu culpa. Quiere que crees que empiece a pensar. Necesitas realmente encontrarlo por un día antes de que se marchen. Tienes que encontrarse antes de que se marchen. ¿Que te marches? Ah, si. Siempre ha elegido tu propio camino. Pero esta vez necesitas que sigas el tuyo. Pero esta vez necesitas que sigas el tuyo. Pero esta vez necesitas que sigas el suyo. Siempre te seguirá. Siempre te seguirá. El destino, hermano. El destino y el destino. Sabe que eres un espíritu alegre que siempre se mueve. Siempre te seguirá. Como el viento. Entrena con tu mamá. Yo no quiero usar armas. Oh, che. Ah, no me deja entrar. Oh. Oh. ¿A dónde te crees que vas? ¿A dónde te crees que vas? Llego tarde a entrenar. Aunque dice que no es demasiado tarde para que te des la vuelta. No hay manera. Tienes que saber quién te crees que eres. Quiero saber quién te crees que eres. No hace falta que siga al que nadie se hable alido. Tendré que despertar ante el dolor en algún momento. Se ofrece a echarte una mano. Ah, ¿ya peleo? Eh, me roba un arma Ella pregunta si está en la herida, ¿qué pasó? Deberíamos invitarlos a entrenar Ella dice que es agradable, pero tienen entrenamiento que no vamos mañana y no lo van a hacer Así que necesitas descansar Lo más importante es que estés bien Es hora de enfocarse en tu entrenamiento ahora Despejará la mente Y así es como mantiene la mente fuerte y clara Entrena con tu mambo Bueno gente, ya van 28, 29 minutos de video, creo que lo vamos a dejar por acá En el próximo video creo que lo vamos a hacer Muchísimas gracias por verlo, nos estamos viendo en el próximo capítulo Hasta luego